Música Hola amigos de Paso Sustentable la verdad desde que comenzamos el canal nos han llegado muchísimas preguntas relacionadas a cómo conseguir un carro arrastre la verdad es que no habíamos tenido mucha experiencia en el tema así que no podíamos opinar mucho pero como habíamos soñado hace mucho tiempo en tener una casa rodante por el tema de la libertad de poder quedarnos donde quisiéramos no tener que buscar hospedaje y además aumentar la capacidad de carga que teníamos para cualquier viaje y sobre todo porque tenemos a la Antonia que es nuestra perrita y que era súper complicado cuando queríamos viajar teníamos que buscar hospedaje que admitieran mascotas lo cual no es muy fácil de encontrar y debido a eso tomamos la decisión y amigos les tengo una gran sorpresa porque vamos a comenzar nuestra Tiny House sobre ruedas y obviamente el primer paso era conseguir un carro arrastre así que nos asesoramos muy bien y llegamos a nuestros amigos de Kerr Motors que les voy a dejar acá arriba el link y acá abajo toda la información de contacto el mail de su página de Facebook, de Instagram, el correo también para que los puedan contactar la verdad fue un súper grato descubrimiento nos atendieron súper bien el carro arrastre quedó magnífico, súper bien hecho porque lo pedimos a medida y lo lograron concretar perfectamente así que muy felices con el resultado de nuestro carro y obviamente ahora pasamos a mostrárselo y este es el carro como pueden ver es bastante, bastante bonito quedó súper bien hecho las cosas que se pueden fijar es que tenga paquetes de resortes de amortiguación todo el sistema de iluminación ya instalado la parte para la patente en nuestro caso pedimos placas de metal planas para que sea más fácil colocar después en el piso todo el acoplado hacia el enganche del auto nos regalaron también la rueda de maniobra que sirve bastante para cuando uno lo desengancha el auto los tapabarros y algo que pedimos especial es esta baranda que no es 100% necesaria pero nosotros nos sirve y la queríamos para tener donde agarrar la estructura de la casa tanto al piso como también al borde y eso nos da un soporte extra así que amigos los dejo totalmente invitados a que pasen por Kerr Motors recuerden que acá arriba les voy a dejar el link y abajo en la descripción toda la información de contacto de ellos así que espero les guste espero les sea de utilidad a toda la gente que va a comenzar con su Tiny House a nosotros nos sirvió muchísimo nos guiaron mucho en el tema de las cosas más técnicas y también en toda la documentación que hay que hacer para regularizar el carro así que eso es todo amigos muchísimas gracias nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!